¡Hola amigas y amigos del canal Para Estudiar con Ricardo! Vamos a hacer una ecuación con números complejos, vamos a despejar Z de una ecuación. Bueno, en este caso, yo bien podría sacar factor común Z aquí, y que nos quede una expresión ahí para resolver, o, si querés, resolvemos el cociente, lo reemplazamos acá, y después va a ser, pone más sencillo. De todas maneras, es como a vos te guste. Te cuento que dentro del canal hay un listado de reproducción que se llama números complejos. Bueno, si vos te metés en ese listado de reproducción, vas a encontrar cientos de videos donde explico este tema y todo lo que tenés que saber de números complejos. ¿Qué te parece si resuelvo esta división? Como tipo el cálculo auxiliar, a ver si lo podemos pasar un poquito más en limpio. Esto tenemos 2 más I, dividido 3 menos I. Bueno, ¿cómo resolvemos esta división? Vamos a multiplicar el numerador y el denominador, vamos a multiplicar arriba y abajo, como digo yo, ¿no? Por el denominador conjugado, cambiando el signo a... Para conjugar un número complejo, tenés que cambiar el signo a la parte imaginaria, ¿no? O sea que vamos a multiplicar por los 3 más I y dividir por los 3 más I. Bueno, multiplicamos numerador y denominador por la misma expresión, viste que cuando vos en una expresión racional, en una fracción multiplicás numerador y denominador por un mismo número, no alterás la razón que es el resultado de la cuenta de dividir, ¿no? Bueno, acá hagamos distributivo, a ver, nos queda. 2 por 3 es 6, o era 6 hace un rato, qué sé yo. Viste que acá todo cambia, ¿no? 2 por I, positivo, 2I. Después, I por 3, positivo, 3I. Y por último, I por I queda I cuadrado. Te recuerdo, por ahí no te acordás, que I cuadrado es menos 1, ¿eh? Bueno, la unidad imaginaria elevada al cuadrado es el número de menos 1. Bueno, dividido. 3 por 3, 9. 3 por I, positivo, 3I. Menos I por 3, negativo, 3I. Menos I por I, menos I cuadrado. Bueno, claro, esto no es una diferencia de cuadrados. Yo quería hacer el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. O sea, el primero al cuadrado, 9, 3 al cuadrado. El segundo al cuadrado, I cuadrado. O sea, que hubiera quedado 9 menos I cuadrado. ¿Qué es lo que nos va a quedar? Fíjate que 3I menos 3I se cancelan y queda lo que te había dicho. Bueno, sigamos. Acá me quedó 6, acá me quedó 3I y 2 son 5I. Y I cuadrado es menos 1, todo dividido, 9 menos I cuadrado. Bueno, pero claro, I cuadrado es menos 1, así que nos queda menos con menos más. Y acá nos va quedando 6 menos 1, 5. Más 5I, más 5I, dividido, acá menos con menos más. O sea, el opuesto de menos 1 es más 1. Bueno, así que nos quedó 9 más 1 que es 10. Y ahora te invito, te invito, sí, sí, hagámoslo. Hacer distributiva. 5 dividido 10. Viste que si vos haces 5 dividido 10 te queda 1 medio. Porque claro, al 5, bueno, lo escribo, lo escribo, lo escribo, no te quejes. Al 5 lo digo por 5 me quedan 1, al 10 lo dividido por 5 me quedan 2. O sea, queda 1 medio más, y acá 5I, dividido 10, más 1 medio I. Bueno, ahí quedó esa división que habíamos hecho al principio. Bueno, entonces nos queda así esto, ¿no? 2I por Z, menos, y acá vamos a colocar el número complejo, 1 medio, más 1 medio I. A ver si copio bien. Todo por Z, más, bueno, pará, más 5 no, pasemos el 5 restando el otro miembro. Así que nos queda, bueno, menos 4. Gente linda, ¿te animás? Acá el factor común, ¿te animás? Ves que Z multiplica a 2I y multiplica a menos o al opuesto de este número complejo, ¿no? Lo hacemos, lo hacemos, a ver si te animás, mirá. Aquí multiplica Z, Z multiplica aquí a 2I, ¿verdad? Después aquí, aquí multiplica a menos este número complejo, 1 medio, más 1 medio I. Fíjate cómo ahí, y esto da menos 4, ¿no? Ahí saque factor común Z, que es lo que también lo pudiste haber dicho en el primer paso, si querías. Ves, fíjate, Z multiplica a 2I, eso ocurre acá. Y Z multiplica a menos el número complejo, 1 medio más 1 medio I. Bueno, básicamente sería 2I, Z, dividido Z me da 2I. Y menos 1 medio más 1 medio I por Z, dividido Z me da menos 1 medio más 1 medio I. Gente linda, hacemos tu operación. Esto pinta, esto pinta, a ver, vamos a hacer 2I, signo negativo delante de un paréntesis, te cambia el signo, todo lo que está adentro. Claro, porque el signo negativo significa lo contrario. Entonces, claro, lo contrario, lo opuesto de 1 medio es menos 1 medio, y lo opuesto de 1 medio I es menos 1 medio I. Y todo esto igual a menos 4. Bueno, acá podemos hacer alguna cuentita, ¿no? Sobre todo porque tenemos 2I menos 1 medio I. A ver, 2I menos 1 medio I. Bueno, ¿qué hacemos acá? 2 por 2, 4. 4 menos 1, 3, 3 medios. 3 medios I. Bueno, entonces nos quedó. Como parte real, menos 1 medio. ¿Ves? Este no lo toqué, ¿eh? Porque es la parte real. Y como parte imaginaria, positivo 3 medios. Bueno, te doy la cuenta súper fácil, igual, porque vos fijate que estamos haciendo 2 menos 1 medio, ¿no? Claro, es 2 menos 0,5, ¿qué te va a dar? 1,5. Y 1,5 es 3 medios, la mitad de 3. Bueno, y todo esto igual a menos 4. Gente linda, no hay mucho más que decir. Esto va a pasar dividiendo. O sea que Z va a ser igual a menos 4 dividido menos 1 medio más 3 medios de I. Bueno, vamos a resolver esta división. ¿Cómo dividís números complejos? Bueno, ya te lo dije. Multiplicás numerador y denominador por el denominador conjugado. O sea, menos 1 medio, menos 3 medios I. Dividido menos 1 medio, menos 3 medios I. Acordate de multiplicar numerador y denominador por la misma presión, que es el denominador conjugado. Bueno, hacemos cuentas, hacemos cuentas. Acá nos queda. Menos 4 por menos 1 medio. Bueno, menos por menos es más. Te quedó 4 por 1, 4, 4 medios. Pero 4 medios es 4 dividido 2. Más conocido como el número real 2. Y después, menos 4 por menos 3 medios, menos por menos más. Acordate, a ver, lo escribo acá. Yo voy a multiplicar 4 por 3 medios, ¿no? Porque yo ya hice menos por menos más, así que me quedó tranquilo. Bueno, 4 con 2 se simplifica. Y si no, bueno, a ver, 4 por 3, 12 dividido 2, 6. ¿No? 4 por 3, 12 dividido 2, 6. Más fácil. 6. Pero este lleva I, ¿no? ¿Se entendió? 4 por 3, 12. 12 dividido 2, 6. Menos por menos más I. Bueno, y acá, claro, acá tenés una hermosa diferencia de cuadrados. Como te había dicho hoy, viste que hoy, hace un ratito, ¿no? Que la diferencia de cuadrados, bueno, es A más B por A menos B. Entonces, claro, cuando vos tenés esa multiplicación, ¿qué haces? El primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Bueno, el primero al cuadrado es menos un medio al cuadrado. Menos, siempre va menos el segundo al cuadrado. 3 medios I al cuadrado. A ver, ¿cómo nos queda esto? Porque ya tenemos Z acá, ¿eh? Esto ya va apareciendo el valor de Z. Es 2 más 6I. Y acá tenemos el primero al cuadrado. Menos un medio al cuadrado es menos un medio por menos un medio. Menos por menos más un medio por un medio. Un cuarto. Un cuarto nos quedó. Y acá nos queda 3 medios al cuadrado. Mejo, vamos a poner, ¿no? Vamos a poner este menos. 3 medios al cuadrado. 3 medios por 3 medios son 9 cuartos. Pero para ti hay que hacer I cuadrado, ¿no? Porque es 3 medios I por los 3 medios I. Bueno, 3 medios por 3 medios es 9 cuartos. Te dije I por I, I cuadrado. Ah, entonces nos queda que Z es 2 más 6I dividido. Acá, I cuadrado es menos uno. Claro, menos uno por menos 9 cuartos te da más 9 cuartos. Entonces me queda 1 cuarto más 9 cuartos, ¿no? Bueno, sigamos. Nos queda 2 más 6I. Y si vos sumas 9 cuartos con 1 cuarto te da 10 cuartos. Bueno, pero 10 cuartos es un número que lo podemos simplificar. Porque si al 10 lo divido por 2 me queda en 5 y así al 4 lo divido por 2 me queda en 2. Bueno, nos quedó entonces en definitiva que Z es 2 más 6I que hay que dividir por 5 medios. Claro, ¿cómo dividir? ¿Te da cuando dividir con la fracción? Multiplicas, multiplicas por la fracción invertida, por 2 quintos. Bueno, entonces nos va a quedar que Z es 2 quintos por 2 más conocido como 4 quintos. Y más 2 quintos por 6 más conocido como 12 quintos. Y ahí terminamos la ecuación. Gente linda, espero haber sido claro. También haberte sido útil y quien me pidió este video por comentarios espero haber copiado bien el enunciado, ¿no? Porque a veces pasa eso. Gente linda, nos vemos la próxima. Chau, chau.